¡Largaron el premio Oseas! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el número 3 estira varios cuerpos de ventaja sobre el número 2. En la tercera ubicación viene corriendo el 5, este viene presa yendo al número 6. Más atrás el 1 por el centro de la pista el 11, más atrás el 8. Este viene presa yendo al 7, al 9 y al 12. Los competidores van en busca de la señal de marcatoria de los 1.200 metros como puntero. El 3 enseña el camino, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre la competidora número 2. En la tercera ubicación el 5, este viene presa yendo al 11 que gana Terreno. Más atrás en la quinta ubicación el 8, este viene presa yendo al 6. Luego se viene desempeñando el 9, los competidores van a pasar los 1.000 metros. No hay valientes como puntero, el 3 marca el camino en su busca abierto el 2 en la tercera ubicación el 11. Más atrás el número 5, este viene presa yendo al 8 por el centro de la pista el 9, más atrás el 6. Enfrentan los competidores la señal de indicatoria de los 600 metros y aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero. El 3 enseña el camino en su busca abierto el 2. Más atrás el número 11, varios cuerpos del 8. Desde el fondo viene corriendo el 9 por dentro del 5. Descuentan ahora los últimos 400 metros para el disco de Berlitz en la verantía. El 3 pequeña ventaja sobre el 11 que va resueltamente en busca la vanguardia y pasa a comandar la carrera. Más atrás en larga carga viene corriendo el 9 por el lado. Intra de la pista el 8, descuenta los últimos 220 metros para el disco. El 11 enseña el camino, va resueltamente en busca la vanguardia. Abierto el 9, le presenta la lucha al puntero. Descuenta los últimos 50 metros para el disco, viene dominando abierto el 9. Poco metro para el disco, se va a imponer el 9. Claro ventaja sobre el 11, tercera viene corriendo el 8. Cuarto por dentro el 3, más atrás la competidora número 2 y cruzaron el disco.